María, María, José, ah no, entonces, ¿te está quedando con el nombre? Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Rutón. La vista de nariz roja. No, pero como lleva las cosas en la cabeza esta, te digo... Se llama Teresa, José María, María. Muy bien, jefe. Antonio. Ana. 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 ¿En serio te llamas Ana? Pero más rápido. Ana. Así, mira. Bien, ya veré, entre todos vais a hacer algo para animar a yo. Mira, vais a tocar una cancioncilla mediante el uso de este fantástico instrumento musical que se llama Pampanilla. Sí. ¿De acuerdo? Un fantástico instrumento musical muy complicado, ¿eh? Complicado, sí. Llega, para que veáis, yo tengo aquí una pancarta pentacromática, que dice, lo que tiene un trozo de cartón con cinco colores de pantalla pentacromática. Pancarta, rojo de cartón, pentacromática, colores, ¿vale? Cada uno tiene una campanilla asociada a un color de los que están aquí, ¿verdad? Sí, lo tenéis claro. Vale, muy bien. Ana, sí, yo soy rojo. Vale, muy bien. Vamos allá. Antonio, ¿listo? Sí, yo toco cada uno de los colores y vosotros hacéis sonar a la campanilla. ¿De acuerdo? Esto es un rey, ¿y esto? ¿Para qué es? No, esto no se usa. ¡No, esto no se usa! ¡Esto no! ¡Ara! A ver. ¡No! ¿Qué haces? ¡Pap! Soy un rey, ¿no? ¡Pap! ¿Qué clase de rey me hace? No, que no. ¡Pap! 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 ¡No lo vamos a hacer para nada! ¿Pap! ¡Yo! ¿Tú? ¿Hola? ¡Oye, mire! Yo soy tu padre. ¿Eres mi padre, yo? Y tu madre. ¿Mi madre también eres? Yo soy tu abuela también. Ya que si habla aquí y le... ¡Hable! ¿Qué pasa si tu abuelo? Está todo dentro ahí, esto. ¡Con todo el balazo a mí! Bueno, vale, yo que ya vamos a hacer una cosa. Yo soy tu padre. ¡Yo! No, no, escúchame, si hay algo de lo que estamos haciendo aquí, que no te gusta, vas a hacer sonar la domiciliaria que está debatiendo. ¿No te gusta lo que digo? Vale, pues bien, vamos allá, yo creo que ya está todo claro. ¡Ay, ya no sé con lo que es esto! Esto lo utilizaba mi madre cuando yo era pequeño. Me ponía agua caliente, jefe, y me lo pido. Que no, que no, entonces, empieza a dejar a la computadora, ¿vale? Bien, vamos allá, Ana, listos todos, vamos allá. A ver, una prueba, eh, vamos a ver cómo suena la campanilla. ¡Ah, jefe, que me ha hecho mal! Claro que sí, estoy llenando el rojo, estoy llenando el rojo. Sí, sí, uy, me va a poner súper contento a mí. Ya verá, ya verá, que te va a animar. Yo creo que los tenemos a todos listos, así que por favor un poquito de concentración, silencio, no hagáis click ni con la cámara, pues no sé.